Pues nada, vamos a seguir, aquí ya está todo cogido creo Vamos para allá Más fataya Y los bomberos que no sirven para nada, sinceramente El pobre Mike, madre mía, va a dar más vueltas el tío Aquí ya sabéis, cuidado con las llamas y ya sabéis, no hay más miseria Y lo digo y antes me quemo, esto soy tonto, digo, cuidado con las llamas y el primero que sé que más soy yo Aquí puedo aprovechar con esa técnica más que nada porque son los bichos de fuego Algo así que aprovechamos al máximo Pinche gordo A ver si al final meten los gordos de fuego que estaban en el Kinojaro 1 y 2 Por ahora no se han visto, no sé si los meterán o no Serán igual que eso, pero en vez de embestir, digamos que tiraban fuego por la boca Y este parece que es el último ya, ¿no? Vale Entre uno de los objetos más uno De hecho, ni me equipo objetos nunca, fielos el detalle Unicorazones, vínculo, Simba Vale, ya tenemos una invocación de Simba Y aquí nos dicen cómo usarla, básicamente Está todo en la ruina, eh, la fábrica esa Aquí está, está falta de construcción de nuevo A ver si es que es esta Aw great, this time, we're really stuck Oooww Sulli, have you got any ideas? Just give me a second Hmm Kitty Oh Oh La niña tiene más cabeza que estos tíos, madre mía Aquí la niña es la más lista de todos La niña es la más lista de todos La bruja esta, es una bruja la niña esta Veo esta zona, a ver si me he dejado algún cofre o algo Por si acaso miro, ya os veo que no tengo ni idea si me he dejado algo Pero yo miro, por si acaso También he escuchado que el mundo era corto, sinceramente no es tan corto Es que es igual que los otros, solo que en vez de ser abierto es genial, pero yo en duración no lo veo igual, ¿eh? El pobre Mike, madre mía, vaya dolor de cabeza la última mañana Es que está muy rota, sinceramente, esta ya está de estar súper mega rota Mejor que es magia y ofensiva, pero... ¡Hazla! ¡Kiddy! ¡Hazla! Estoy seguro que la mantenimiento no ha terminado se acercó a la entrada De esta manera Espera un segundo, es el puro de la puerta. Sí, lo que te digo. Claro, buen trabajo, Sol. Seriamente, si no lo sabía mejor, diría que en realidad te salió el lugar. Gracias, Mikey. Bien, no hay mucho más. Pues nada, vamos a seguir. Pasaje del almacén. Mira, aquí tenemos un cofre. Pero no me deja saber. Quizá hay que me haga el fuego o algo, no tengo ni idea. Si no, pues ya lo cogen en el vídeo con todos los cofres, pero... Le da un poco de radiación, en el sentido de que la primera vez nunca te puedo conseguir todos los cofres, ya que sea por una cosa o por otra no puedes. Más que nada porque yo digo, vale, sí, me quiero conseguir todos los cofres de una vez, ¿no? Pero es imposible, así. Al final hay que volver dos veces por fuerza a los mundos, así que mejor hago el vídeo con los cofres y ya está. Y no me complico. El almacén de puertas, vale. La puerta de Boo, madre mía. Ya vamos diciendo, la puerta de Boo ya hace ya 50 horas. Y la pone en el fondo lo que se... Nos está troleando, vamos a ver ya hasta dónde está la puerta. No he perdido nada de esa niña. Yo de esa niña no me fío. Otra vez pesado los cojonetes. Es pesado el tío, es súper pesado. Se viene la batalla contra el jefe. Batalla contra vos. Vaya mierda de risa que tiene. A reventarle la cabeza ese. Unesciente. Parece como una especie de flan, de los flan de fantasy. Eres muy tonto, amigo. Eres más tonto. Pues nada, aquí lo tenemos. Tiene bastantes barras de vida. El bicharra con ese. Y ya usé la Simba, quiero probarlo. Ahí está Simba. El Rey León del K2H2. Buah, me encanta ese mundo del Rey León, eh. Me flipa. Bueno, el Simba es un poco más grande de lo normal, pero bueno. Lo que le quito es muy poquito, eh. Le quito a un carajo, no le he quitado nada, eh. Mejor que le pegue y ya sabe. Tiene mucha defensa el bicho, la verdad, eh. Tiene muchísima defensa. Es que no tiene mucha vida, pero lo que es defensa tiene una barbaridad, eh. Uy, espérate que me mata un 4-1. Vale, la Juante de Taladro, eh. Este le quita mucho más, eh. Este es mejor, eh. Le quita muy poquito, le quita muy poquito la cómica esa, eh. Mejor le doy con los guantes de Taladro y ya sabe. Que no... No hay más misterio. Y lo que él ha dicho realmente en patrón es muy sencillo. Ya puedes ver que se quita del medio, aparece de nuevo, pero no... No hace mucho más, eh. Bueno, eso que ahora. Vale, las manos estas nos pegan, las putas manos. Vale, aquí le quitamos más, te he dicho. Aquí tiene mucha defensa. Bueno, aquí parece que no tiene coraza y le quitamos bastante más. Así que al poder echar al máximo en este momento, puto, dale. Joder. Joder. El cabrón te tira y encima te pega los atrás, eh. Vale, y le agarro bien. A ver si le puedo dar con las garras un poco. Va, va bien, va bien la cosa, va bien la cosa. Va muy bien. Os recomiendo que pongáis feria de espada, eh. Ya podéis ver que le quito muchísimo con las garras esas de Taladro, eh. No creo que le quito mucho a esto, sinceramente, pero bueno, por todas. No, 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 no. No le ha quitado nada, eh. Nada de malo, eh. Lo mejor eso, dale con el Taladro, tope. Pero bueno, la vida, la vida la está bajando, que es lo bueno, así que, bien. Y esto nos ha puesto una nube aquí, no sé ni qué coño, eh. Parece la maldición de los Final Fantasy, pero bueno. Vale, no podemos darla sin que tenemos que cambiar los Brazos, eh. Vale. Vale, ahora si. De lo luego que defensa tiene el bicho, fácil es, pero defensa tiene un montonazo. Bueno, esto hace una especie de embestida, hay que esquivarlo y ya está. Ahí me consigo el talar de nuevo y ya me aprovecho ahí. Las embestidas las esquiváis, salís volando y ya está ahí, le pegáis, ya está. No tiene más patrones, es sencillo efefe, como digo. Y aquí el momento oportuno, oportuno que diga, perdón, para reventarlo básicamente. Así que con las garras vamos a por el a tope. Si es que me deja, vamos. Ahora. Es que es muy puto porque dirás, vale, tiene menos defensa, pero es que el cabrón te tira allí y encima te lanza bomba. Lárgate que me vas a reventar como me pillé. Tonto que soy, soy tonto, eh. A ver si esto le quita algo. Debería quitarle, ¿eh? Debería quitarle, ¿eh? No, si le quita, si le quita. Yo puedo echarme. Vale, se ha muerto, se ha muerto, eh. Se ha muerto ya se ha dicho, eh. ¡Winner! Y encima cura más, ojo, cura más, eh. Habilidad imprescindible. Cura más y vida, maravilloso. Y el jefe a la verga ya. Como digo, muy fácil, solo defensa por un tubo. No, cuál tiene que despertar ahora. Ya i, ya i y pieles. ¿Pero que... Eso aguanta más, de prensa,ilyJustDojo Delas de la vie. Y él lo echará en la puerta de ese seguro. Creo que en la película se luchaba contra ella, eh, creo. Se va el tipo adentro, dime la cosa que ya. No tengo escapatoria. El queimado. Le están dando leña, eh, la que se merece el sanguíjula ese. Y ahora solo tenemos que hacer una última cosa. Espérate, tengo una manera de cerrarlo. Vamos a salir. Va a sellar la puerta Buah, se me hace súper raro ver eso Claro, en el tiendas 1 y 2 Era lo típico, ¿no? Acabas un mundo Y después solo se ha encargado de cerrar la puerta, ¿no? No, pues aquí no, aquí No cerra el tío ni una, ¿eh? Estás perdiendo los dotes de cerrajeros Pero bueno Ahí está la puerta de Buu Por fin, la puerta de Buu Madre mía, Buu El corculo que te da tu puta puerta, niña La puerta de la niña es de la, ¿eh? Están por culo la puta puerta Supongo que ya el mundo está ya a la cama, ¿eh? Y aquí está el panita Hermano Hermano del metal Oh, sí Estabas en la catedral Y, hey ¿Quién eres tú para llamar a alguien extraño? Digo, ¿sabemos a este hombre? No hemos conocido en la piel Soy Venitas Venitas Esta es la parte donde Seguís un mambo jumbo Y desapareces, ¿verdad? Este mundo todo Fue apagado por scream Convertieron los scream De los niños humanos En energía Y esta misma compañía Es lo que hizo todo suceder Es como rica Una fuente de emoción negativa Como nos encontramos Por la última vez Ya paramos de eso ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo explicas Todas estas canisteres de scream De surpluses Esta facility Era todo lo que podíamos esperar Y yo era suerte Para encontrar a una esposa Su corazón Su corazón Estaba oscuro Y en un tráiler Esa escena exactamente ¿Verdad? 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 Even with all this Negative emotion My heart My heart is still incomplete Hostia Un momentazo, ¿eh? Si, lo que yo os comenté De que realmente Estaban tanto Ventus Como Roxas Dentro de Sora ¿Aqu 빠� términos milagradores ¿Verdad? ¿Verdad? Es una esposa ¿Verdad? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Donald... Goofy... El rey nos dijo sobre esto. Ventus no podía derrotar Venitas. Ellos se derrotaron a los demás. Y luego el rey dijo que el corazón de Ventus nunca le regresó. No lo haré, Ventus. ¡No hay nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es que los Ventus, eh! ¡Buah! ¡Que momentazo, tío! ¡Ahí bien! ¡Agarra bien! ¡Agarra bien a ese puto! ¡Ostras! ¡Los van a meter en todas las puertas! ¡Digamos que lo van a hacer en todas las puertas! ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Y aún así el cabrón saldrá seguro! ¡El Vanitas es de hecho un cabronazo! ¡Hostia, qué momentazo! ¡Me ha encantado, eh! La parte del Vanitas. ¡El Vanitas es un personaje muy chulo! ¡Súper chulo! ¡Ey! ¡Eso fue increíble! ¡Puto Anita! ¡Pero yo quiero enfrentar al Mael, tío! ¡Me da rabia! Quizás hay que enfrentarse al final o algo, que no sé. ¿Es que te ríe tu niña? ¡Boo! ¡Sé lo emocionado que estés por venir a jugar con Mike y Sam! ¡Suscríbete de que te llevaste a entrar en esto! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble con esa cara! ¡Ey! ¡Eso es mucho más peligroso! ¡Gorsh! Creo que ambos son más peligrosos. ¡No pasa nada! ¡Gorsh! 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 ¡Ok, Boo! ¡Ahora de ir! ¡Suscríbete de pronto, chico! ¡Mamie, Kwiatkowski! ¡No! ¡Eso es Donald, Boo! ¡Mamie, Kwiatkowski! ¡Mamie, Kwiatkowski! ¡Ve, te veré, chico! Oye, para mí me ha gustado mucho este mundo. Sientemente, la gente que se queja no sé por qué. A mí me ha gustado, eh. ¡Boo! Me ha parecido muy entrañable los personajes. Venga, Boo, para tu casa, que tu madre tiene que estar enfadada contigo. Seguro que te tiene preparado un vaso de leche con colacao o algo. Sorry por todas las dolorosas que hemos causado. No lo mencionaré. Y en realidad, fue muy bien tener una pequeña aventura por el tiempo de tiempo. Sí. El volante y el volante. Y, hey, no vamos a hacer esa pintura de nuevo. Pero nada como correr para nuestras vidas para tener el corazón. ¡Y tuve un buen momento! Donald, todo lo que haces fue quejarnos. ¡Boo! ¡Boo! El puto Brad siempre está quejando a ese puto, eh. Siempre está quejándose el cabrón. ¡Boo! 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 Wazowski. ¡Boo! ¡Boo! El monstruopolis completado. Y ya como digo, en el siguiente vídeo lo que haré serán todos los cofres y que tenemos la clave de la risa. Puños ganchos y joyas doble. Vale. Pues pinta muy bien. A ver ahora qué viene. Yo creo que entra una cena o algo, imagino. ¡Boo! 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 ¡No! Pero vamos, tenemos que hacer algo. Si no actuamos, la organización va a ganar. ¿Sora? ¿Sabes incluso cómo llegar al Realme de la Escuela? Bueno, Riku y el rey lo hacen. ¡No te explico! No, no hasta que completas tu propia misión. Llamadita. Esa es la novia, la novia. Es hora. Es hora. Es hora de salir. Vaya, chasco. Sola quería a Riku. Por favor. Uh, hmm. Entonces, tengo algunas noticias sobre el código de Ansem. Y la réplica que necesitamos para el corazón de Roxas. Oh! Y? Y? Primero, la réplica. Evan todavía está desapareciendo, pero hemos encontrado algunas de sus investigaciones. Voy a ver qué puedo aprender de ello. Tres corazones. Tres corazones. A ver, yo estaba antes que... 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 que tanto Ventus como Roxas estaban dentro de Sora, pero... el tercero nivel, eh. Esto es una descubrimera realmente impresionante. En cuanto a estos corazones se mezclan con Sora, ha crecido silencio y indistintamente, Sora retiene las memorias de todos los tres. Las memorias han sido compartimentalizadas, cada colocada en su propia caja, por lo que sea. Claro, por eso creen las réplicas, porque quieren sacar lo que son. A las personas que hay dentro solo a meterlas en cuerpo. Ni puta idea, sinceramente aquí se perdió ya. Roxas y Ventus lo imaginaba, porque son los tres soros básicamente, son... Cortas de la Imarré. Pero el tercero ni idea, el tercero quizás sea Chion, imagino Chion. Uno de ellos es Roxas, el otro debe ser Ventus. O Vanitas también puede ser Vanitas, ¿no? Bueno, Vanitas está ahí, no tiene sentido, sinceramente, no lo sé. Quizás es un personaje que ni conozco aún ni conocemos en la sala. ¿Sabes quién el tercero quizás sea? No. 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 Pinche Donald, eres un troll eh. Donal, eres muy troll. Y Daisy creo que está preocupada por ti. Daisy se la está montando con otro pato ahora. Con el Pato Lucas se las está montando, Daisy. Pinche Donald. Pues eso, que no tengo ni idea de quién puede ser el tercer corazón que tiene en eso ahora. Ni idea. Bueno, Rino de la Oscuridad. A ver qué pasa aquí. Aquí tenemos a Aqua y este es Hansen el Sabio Quiero comentar que esta playa me entera hace poco que es la del destino, ¿os acordáis del primer mapa del Kino Haruno, no? Que al caer lo que es la oscuridad se quedó aquí, ¿eh? Y una cosa que me entera hace poquito, realmente De hecho, en Kino Haruno, por ejemplo, si recordáis, al final aparecía este mapa igualmente Pues estos islas del destino, claramente todo destruido, pero bueno ¿Y quién viene ahora? Hostia, Hansen Hostia, tengo una palabra con ti Hostia Hostia Hostia, ¿así te recuerdas esos experimentos de la mente que te mandaste a desistir? Hostia, ¿verdad? 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 La joven en Hapwa no tengo una idea Bueno Perdido guardián de la luz, esperas aquí, para que el rey y su maldito. ¿Dónde está tu escala de la llave? No necesitas. No más, voy. No necesito. Tengo que el jugo que te salió. Dime que yo me quedé jeje en serio. He quedado en verdad. ¿Qué es este sentimiento? Cada vez se pone más interesante, cada vez que pasa... Me gusta eso, que cada vez que pasa un mundo Disney... Digamos que te sueltan pollitas y demás. Otros que no salen, en cambio, eran más todo al final. No, aquí no, aquí te lanzan pollitas y demás. Súper contenta con el juego, lo juro. Los pesados es otra vez las ardillas, esas pesas son... Merlin. ¿Algo del libro? Ya sé, quizás el mejor mundo de la historia de los Pindos Arell, el Bosque de los 100 Acres. He escuchado que es súper corto en estos juegos el Bosque de los 100 Acres. Mejor, ¿eh? El Bosque de los 100 Acres es un coñazo del mundo. Ya vas a ver cuando me juego el Bosque de los 100 Acres, la de risa es que no me voy a mostrar en el vídeo, ¿eh? Voy a poner los personajes a parís y a todo parís, vamos. ¿Dónde podría estar teniendo té? No sé. Hombre, muchos bares no hay sola, ¿eh? Competencia de bares seguro que no hay, ¿eh? El del minichet tiene que ser por fuerza, a lo mejor porque es que no hay más bares, ¿eh? O baja eso o no hay ninguno. Pues nada, en el siguiente vídeo lo que haremos será eso. Iremos al mundo de los Bosques de los 100 Acres. Ya después ya empezaríamos lo que es... ...el mundo de Frozen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Lo que tú digas. Bueno, vamos a hacerlo ya por aquí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.